Es una feria que pretende generar un espacio donde los empleadores y los estudiantes se puedan conocer. Empleadores que estén buscando el talento incaísta, talento de primer nivel para las posiciones actuales y futuras. Los jóvenes que están participando de esta actividad son estudiantes que están graduados entre mayo y junio de este año, los que se estarán graduando la próxima semana en MBA y global y adicionalmente los que están para el primer semestre del 2019. Entonces no solamente damos la oportunidad de conocer talento que está disponible de inmediato como también a futuro para las empresas que tienen su plan de contratación para el próximo año. Bueno, para nosotros los estudiantes del INCAE han sido una fuente de talento súper importante. Nosotros tenemos una vicepresidencia que es finanzas con perfiles súper especializados y la experiencia que hemos tenido con los estudiantes del INCAE ha sido la mejor. son estudiantes con alta capacidad de resolución de problemas, estratégicos, orientados a resultados y ha hecho que ya Vanezco tenga aproximadamente 4 o 5 años consecutivos de venir a las distintas ferias que hacen INCAE. Este año en particular hemos tenido ya dos y como les menciono son una fuente de talento súper importante para nosotros y esperamos poder seguir viniendo los próximos años. INCAE es conocida mundialmente por la excelencia y es conocida también por la formación que le dan a los profesionales, sean jóvenes o sean experimentados. En nuestro caso creemos firmemente que necesitamos esa combinación de experiencia y una fuerte formación académica con casos que les permiten en las organizaciones resolver situaciones que hacen que la organización avance. Además, en Burns y en TIPO lo que buscamos es también generar un sirvillero para desarrollar a las personas y esta maestría le da la posibilidad a los jóvenes o a la gente de experiencia a crecer dentro de nuestra organización. Así que por este motivo es que estamos en este día aquí presentes haciendo entrevistas con los que se graduaron y con los que están por graduarse. Bueno, las razones para venir a la feria es uno, la gran variedad de empresas que hay en diferentes áreas y brindan oportunidades diferentes para uno que está saliendo ahorita al mercado laboral. Me ha parecido bastante buena, como dije hay bastantes opciones, hay variedad de opciones, tanto para los compañeros que son de la región y para uno que trabaja aquí en Costa Rica. En realidad me encantó la feria, la feria nos brinda una oportunidad de acercarnos a las empresas, es el primer approach y creo que es increíble la iniciativa que tiene Incae. Lo que más me ha gustado en esta oportunidad es que hay una gran diversidad de empresas, no se cierran únicamente a una industria, creo que eso es muy importante porque acá los incaístas tenemos distintos perfiles, entonces hay para todos, no hay nadie que se deje afuera.